Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas de todo el mundo como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com En el programa de hoy disfrutaremos hoy de una nueva entrevista a Ramón Maristani de la mano de nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Alcázar. Está con nosotros para hablarnos del secreto de tu árbol genealógico. Nuestro invitado es profesor de árbol genealógico, memética, lenguaje corporal, hipnosis clínica y dígito emocional. Cuando trabajaba para la multinacional Filmax se dio cuenta que los actores decían una cosa y negaban con la cabeza. Eso le hizo pensar e investigar y así fue como descubrió el lenguaje no verbal. Empezó a profundizar en él y llegó más allá. Al aplicarlo en sus terapias consiguió enlazar el lenguaje no verbal con la musculatura del cuerpo y con nuestros antepasados. Método único en el mundo que enseña en sus terapias. Ahora en un segundito vamos a estar con ellos y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia que es la creación de dos nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para ofrecer esas conferencias. ¿Qué me queda? Pues animarte a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Os dejamos entonces con esta interesante entrevista a Ramón Maristani titulada El secreto de tu árbol genealógico. Así que cedo ya la palabra al conductor de esta entrevista. Alfredo, bienvenido y que disfrutéis. Sanía, bienvenidos a todos, bienvenidas a este nuevo encuentro entre nosotros, vosotros y también la persona que en este momento voy a introducir que aquí voy a saludar ya, con mucho gusto. Ramón, bienvenido, gracias por estar ahí. Muchas gracias, Alfredo. ¿Qué tal? Pues estamos estupendamente bien de volver a verte y poder volver a hablar del mensaje secreto, en este caso, del árbol genealógico, de todo lo que tenga que ver con el lenguaje no verbal. Vamos a empezar, si te parece, para aprovechar bien nuestro tiempo, que también es tiempo compartido con todos vosotros y todas vosotras, que podéis hacer vuestras preguntas del otro lado. Cuando entendáis que algo os sugiera curiosidad por saberlo, pues podéis dirigiros a nuestro chat, poder hacer la pregunta y al final de esta entrevista, pues iremos haciéndola en el tiempo para las preguntas en directo de todos vosotros y vosotras. En todo caso, vamos a comenzar con la primera pregunta que pone título a esta entrevista, el secreto del árbol genealógico. Cuéntame, Ramón, ¿cuál es el secreto del árbol genealógico segundo? Lo primero que nos tendríamos que preguntar, Alfredo, ¿qué nos impide a nosotros en nuestra vida hacer cosas diferentes o tener éxito? Porque en verdad tenemos pulmones, hígado, como cualquier ser humano de éxito. ¿Por qué éxito y nosotros no? ¿Por qué una persona avanza y otra no? ¿Qué esconde su mente o su forma de actuar para que él tenga algo que no pueda realizar? Es una pregunta que quiero que llegue al mundo. Nosotros, en este método, mediante el lenguaje no verbal, que es una parte científica que lo utilizan todo el mundo, policías, representadores, es un comportamiento sobre los gestos, que es muy interesante saber realmente qué dice el cuerpo detrás de las palabras. ¿Por qué cuando decimos una palabra, por ejemplo, o un pensamiento nos rascamos? O queremos sacar algo de nosotros o nos pica la cabeza. Sin ese pensamiento o esa forma de actuar, ¿crees, Alfredo, que nos picaría nuestro cuerpo? ¿O daría señales? Pues, supongo que el cuerpo está continuamente dando señales, y esa es la comunicación no verbal. Pero, ¿cómo se relaciona esa comunicación verbal para dar también paso a la segunda parte de ese título, el árbol genealógico? ¿Cómo se relaciona la cuestión no verbal con nuestro árbol genealógico? Significa nuestros ancestros, nuestros antepasados, los que antecedieron a nuestra vida actual. ¿Por qué se relacionan los gestos con nuestros antepasados? ¿Cuál es esa relación? Mira, por ejemplo, los abuelos, los dibujo porque me gusta dibujar, papá y mamá. Por ejemplo, papá de sus padres, ¿tú crees, Alfredo, que los imita? ¿Que reproducen él sus gestos? O sea, si el abuelo te hacía así o hacía cualquier gesto, el papá no lo copia de él. Entonces, ¿tú, como niño, no copias de tu padre lo mismo que copiaste de tu abuelo? Seguro. Estoy completamente seguro de que estamos en una continua relación, primero con nuestros padres y que los primeros gestos están realmente copiados, los gestos que traemos de serie, pero están modulados por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, por nuestros padres. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida posterior? Pues fíjate, si un abuelo, por ejemplo, Alfredo, ¿se ha quedado la imagen? No, no, te veo, te veo. Por ejemplo, Alfredo, si un abuelo, pongamos un ejemplo, estuvo en una guerra y sufrió realmente una cárcel, un aislamiento, una prisión en los barrotes, viendo a sus compañeros cómo morían asesinados, ¿qué memoria traslada a ese padre y ese padre a nosotros sobre guerras, sobre estar atrapados, sobre sentir miedos, ¿qué piensas que nos puede transmitir? Una forma de que no puedes llegar al éxito y no sabes por qué, porque lo más importante del ser humano es conocer sus raíces. Entonces, cuando tú preguntas a alguien, por ejemplo, ¿cómo fue tu abuelo? ¿qué le pasó? Y te dice, pues no lo conocí. Fíjate qué hace, se pone la mano en el cuello. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué se pone la mano en el cuello y no se ponen las manos normales? ¿Qué me tiene que indicar esa persona sobre la pregunta-respuesta a esa persona o a ese cliente, usuario, como quieras, que me responde de esa manera? ¿Qué ocurrió a tu abuelo? ¿Se ahorcó? ¿Le pasó algo? ¿Tienes miedo realmente o te falta oxígeno o te sientes enterrado? Y una persona, me acuerdo que diciendo esto, me dijo, sí, sí, me siento súper encerrado. Hizo esto. Y digo, ¿qué estaba tu abuelo encerrado en la cárcel? Sí, sí, lo encerraron en la cárcel. ¿Y tú qué tenías? Pregúntate, explícate mis manos. ¿Tienes miedo? Tú también. Sí, sí, es que me siento encerrado y no sé por qué. ¿Por qué vivimos la vida que ellos vivieron? ¿Por qué hacemos recuerdos que ellos tenían? Esa también es mi pregunta. ¿Por qué hacemos eso? Y además, ¿a cuántas generaciones se puede remontar este árbol genealógico, este mimetismo con el árbol genealógico de nuestra familia? ¿Cuántas generaciones, Ramón? Mira, para nosotros son siete. Son abuelo paterno, abuela paterna, abuelo materno, abuela materna, papá y mamá y nosotros. Sí que hay el árbol binario, complementario, que puede ser tíos, siempre y cuando no tengamos relación. Porque si un padre ha muerto, joven, ¿quién sustituye al padre? ¿Su hermano? Alguien sustituirá. Sea un profesor de colegio, sea alguien que lo vamos a sustituir. Porque el ser humano necesita los arquetipos de papá y mamá. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier movimiento, cualquier cosa que de pequeño nos dicen, por ejemplo, eres tan tonto como el abuelo, serás ingeniero como tu abuelo, ¿qué buscará ese niño dentro de sí? Alfredo, ¿qué pasa las memorias de ellos? Entonces, digamos que nuestras familias directas, padres y abuelos, nos dan esa información subconsciente que se transforma en información no verbal cuando somos sometidos a cierta, digamos, presión o preguntas o algún tipo de estímulo. Tú fíjate una cosa, Alfredo, los papás hoy en día trabajan en llevar a los niños. En los abuelos. ¿De quién aprende el niño? Claro. ¿De los abuelos? Y cómo tratan a ese niño como si fuera su hijo y qué información le están dando. Palabras, movimientos, si ha estado en la guerra, miedos, cualquier cosa se lo están transmitiendo. Porque en esta época están pasando los abuelos a ser padres. Entiendo. Y tu método consiste en averiguar qué traumas, qué shock, qué tipo de problemática ocurrió, ocurre actualmente con esa persona a nivel psicológico, incluso físico, ahora entraremos en detalle, a través de los gestos que desarrolla y que nos cuentan historias de un pasado familiar. ¿Es así? Claro, claro, porque es que se hereda. Mira, aquí tenemos a muchos, bueno, en el mundo, vamos a decirlo, muchos genetistas como Marcus Prembley, como el doctor Estellé, gente de alto nivel, que están buscando esa parte epigenética que significa más allá de la genética. Hay muchos vídeos en YouTube de buenos genetistas que hablan. Y hay uno que me llamó mucho la atención que decía, si tu abuela estuvo expuesto a una toxina, tú la puedes tener, aunque nunca has estado expuesta a ella. ¿Cómo puede ser eso, Ramón? Porque se hereda, es como unas memorias. Porque mira, el óvulo viene de serie, eso lo sabemos, ¿verdad? El espermatozoide es el que hace la inyección al óvulo, ¿sí? Para crear. Pero si el óvulo viene de serie, ¿cuánta información viene en la parte femenina? ¿Cuánta información tenemos dentro, de generación en generación, de la parte femenina? Porque realmente el árbol lo que padece más es de la parte femenina. Si te fijas, todo recae en la mujer. Explica eso, explica eso con más profundidad para que lo entendamos. Aquí hay una abuela paterna, ¿sí? Y una abuela materna, ¿de acuerdo? La abuela paterna nos da lo que es la fuerza, porque es la parte que nos une a la masculino. La abuela materna nos dará la parte creativa, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si esta abuela paterna recibió abusos, ahora es un ejemplo, abusos de su marido, le pegaba, ¿cómo saldrá el niño? O sea, imaginemos nuestro padre, de esa abuela, que era maltratada psicológicamente. ¿Qué sentía ese niño dentro del útero materno cuando su marido le pegaba? Miedos. Miedos, ¿verdad? ¿Qué tendrá su hijo? Pues miedo, miedo a veces irracional, porque no sabrá exactamente a qué corresponde. Fíjate, fíjate qué ejemplo más sencillo. Si tu padre te hace así, para pegarte, y tú has tenido un trauma que cuando eras pequeño, cualquier persona que te haga así, ¿qué harás? Defenderte, claro, protegerte. Defenderte. Entonces, si tú le preguntas, ¿cómo era tu abuelo? Pues bien, mi abuelo era bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que te cierras. Hoy estábamos en clase, ya han venido invitados, y estábamos hablando de una chica que había tenido, su abuelo había tenido, muy maltrato sobre su abuela, de tal manera que, de un mal golpe, murió un niño. ¿Sí? Ella indicaba después esto, fíjate la mano, en la parte sexual, pero así hacía. Y nos dice la chica, dice, yo este movimiento no había hecho en mi vida. En mi vida había hecho esto. Y empezó a llorar. Y me dice, pues si es que no conozco a mi abuela, es que no la conocí. ¿Por qué lloro ahora? ¿Qué te hace llorar a veces? Por las buenas. Cuando dices una palabra o haces un movimiento de miedos. ¿No te has dado cuenta que a veces un movimiento te da una tristeza? Sí, sí. ¿Qué relación tiene ese movimiento con una tristeza? ¿Qué relación tiene cualquier movimiento con una ira? ¿Por qué si decimos ¿Cómo es tu abuela paterna? Y haces así, ¿qué significa si no la conociste? ¿Por qué tu cuerpo muestra ira? ¿Por qué tu cuerpo muestra rabia? Es una pregunta-respuesta. Como te hemos comentado antes, hay muchos libros, Alfredo, que hablan del lenguaje no verbal. Muchísimos. Pero realmente la gente entiende el significado del lenguaje no verbal. ¿Por qué lo utiliza la policía? ¿Por qué lo utilizan los jueces? En Estados Unidos, tú sabes que el lenguaje no verbal se ha hecho hasta la serie They're to Me, Miénteme, de Paul Gennman. Si tan fuera de no científico, ¿por qué la policía americana, la CIA, contrató a Paul Gennman? Sí, porque se tiene como una pseudociencia y algo que no es científico, pero sin embargo, grandes personas, personalidades del mundo entero han podido estudiar el lenguaje no verbal y hacerlo extensivo a todas las personas que han leído sus libros, han seguido sus investigaciones. Tú has convertido todo esto en un método que has integrado toda esta información y todos los años, los muchos años que llevas no solamente estudiándolo sino practicándolo en un método que ayuda a otras personas a descubrir determinadas áreas conflictivas de su vida que la transforman en una enfermedad o en una, digamos, en una problemática psicológica, pero también enseñas cómo observar este lenguaje no verbal a otras personas, ¿no? Sí, enseñamos lo que es la observación porque nosotros hemos llegado a la conclusión, Alfredo, que la observación es lo más importante del ser humano porque no sabemos observar. Mira, yo siempre he dicho una cosa y un profesor mío hace muchos años me decía hay que comprender a cada persona lo que enseña ¿sí? Y no juzgarla, sino aprender de ello porque si tú juzgas o interaccionas mal significa que una parte de ti también está herida. Entonces, en eso quiero decir ¿por qué no observamos más nuestra vida? ¿Por qué no pensamos qué palabras decimos y qué movimientos hacemos? ¿Tú sabes cómo cambiaría la vida de las personas siendo observadores? no robots que van por la calle y se levantan por la mañana van a trabajar o a la tarde se toma una cervecita o vuelven a casa a dormir y esos 10 minutos de disfrutar paseando y sentir el aquí y la ahora sentir una persona como se mueve a tu lado sentir como una persona habla, dialoga con otra tenemos que aprender el lenguaje no verbal sus bases la proximia la cinesis toda la parte estructural del lenguaje y después aplicarlo a empresas aplicarlo como yo lo he aplicado y Monserrat al árbol genealógico aplicarlo a cualquier cosa de la vida porque hasta nuestro país tiene un árbol genealógico ¿cómo se dice eso? cada país también tiene su árbol guerras repeticiones de guerras aniquilaciones problemas divisiones y se vuelven a repetir tú hablas continuamente de que todo es muy cíclico de que todo se repite y se repite y entramos en un bucle del que muchas veces no tenemos conciencia esto ¿cómo llegas a esa conclusión en cuanto a que es un ciclo repetitivo? y la pregunta siguiente por mi parte es ¿cómo se puede salir de ese bucle? fíjate te voy a decir a donde me ha venido a la cabeza una cosa ¿te acuerdas las torres gemelas Alfredo? claro ¿qué pasó con las mujeres que estaban embarazadas y vieron eso? supongo que quedarían directamente chocadas por esa imagen y trasladarían esa imagen también a su ser que estaba en formación ¿y qué crearon? niños hiperactivos con miedos fíjate un trauma de visión de los cinco sentidos transmiten al niño algo que él no entiende entonces ¿qué memoria hay allí? ¿qué memoria hay de un abuelo que murió en la guerra o tuvo que matar a un hermano porque estaba en otro bando ¿qué sentimiento de tristeza llega a su casa porque ha matado a alguien y es su hermano y no se ha dado cuenta porque en una guerra no hay hermanos ni hermanas hay contrincantes llega a casa y ¿cómo le dice a su familia que ha tenido que matar a su hermano? ¿qué cara pondrá esa persona de tristeza toda su vida o de reconocimiento o sea en sí misma que se queda sola recogida reconocimiento significa reconocerse a sí mismo lo mal que lo ha hecho y lo mal que ha sido esa acción no será transmitida a los niños entonces sabiendo eso no te quita una carga de tu cuerpo porque el ser humano sabiendo el porqué de las cosas no se tranquiliza te voy a explicar un ejemplo muy fácil para que lo entiendas una señora vino con sesenta y pico de años una mujer que se pasaba todo el día buscando en los cajones todo el día y dice no entiendo por qué lo hago cuando sus movimientos estuvimos hablando y descifrando sus movimientos le dijimos oye ¿qué te pasó con una estampita que tu abuela te rompió y te escondió? se quedó que nunca más abierto un cajón jamás tenía tres años y se la había dado su abuela antes de morir ¿y cómo llegaste a esa conclusión? por los movimientos fíjate como te he dicho hoy le preguntamos a una chica esto y me indicaba para abajo otro el otro día estaba haciendo la terapia me indicaba el útero estoy indicando aquí mi estómago ¿de acuerdo? me indicaba así que se lo tiraba fuera o sea esos movimientos que son el lenguaje no verbal pero llevado por partes porque no todo es un movimiento Alfredo no todo es estar así estar así estar así sino es un cúmulo de movimientos que te da una proyección la gente en el lenguaje no verbal coge un movimiento pero una persona cuando entra por la puerta de una consulta ¿qué hace? ¿cómo se sienta? ¿cómo ha abierto la puerta? ¿cómo ha puesto la mano para abrir? ¿cómo ha picado para abrir? o como la acompañas ¿cómo anda? con los pies abiertos cerrados hombros encogidos cara de tristeza tirándolos unos para adelante ¿cómo se sienta? con los pies cruzados con las piernas abiertas ¿sí? recogiendo un pie para atrás entonces Ramón puede haber una conversación entre dos personas y una de ellas esté hablando y mantenga en paralelo dos conversaciones una con la palabra que dice una cosa y otra con el cuerpo que dice otra es decir puede haber una doble conversación incluso que se contradiga mientras que con la palabra se está diciendo una cosa con el cuerpo se está diciendo lo contrario sí fíjate una cosa tú ahora imagínate Alfredo que estás con una persona que está hablando ¿sí? contigo y te está mintiendo ¿aquí hay algo inconscientemente que te dice que no te lo crees? sí exactamente ¿qué es? ¿la palabra o los movimientos que hace? bueno seguramente lo achacamos a la intuición a ese sexto sentido pero hemos tenido siempre de pequeños mira si yo te digo a ti Alfredo ayer estuve en el cine ¿te lo ves? pues no la verdad es que ha sido muy evidente pero si observas si observas bien verás las pupilas que se hacen pequeñas verás que hace micro expresiones micro movimientos micro caricias micro fijaciones el lenguaje no verbal es maravilloso pero hay que comprenderlo hay que estudiarlo son pautas de estudio no escoger un libro y decir ya me lo sé hasta ese detalle puedes llegar a ver cómo se dilata una pupila a ver cómo hay un micro movimiento facial hemos estado en el escenario ¿sí? una persona allí y veis cómo realmente se encoge te lo voy a hacer exagerado ¿sí? estás hablando por ejemplo poniendo al abuelo picando el árbol por ejemplo dice un ejemplo el abuelo mató a alguien en la guerra y ves como una persona hace así fíjate ¿qué te hago? y tú le preguntas ¿qué pasó contigo? tú misma que estás aquí en el pueblo ¿qué te pasó a ti con tu abuelo? es que sentí una sensación como si tuviera aquí algo en el pecho ¿murió en la guerra? pues creo que sí el cuerpo responde siempre si no fíjate cuando unas dos personas están sentadas en una terraza hablando por ejemplo tú y yo estuviéramos hablando verá la interconexión de los movimientos si no hacemos movimientos nos quedamos quietos no podemos hablar hablaremos poco tenemos que interactuar como ejemplo aceptar ira Ramón ¿tú podrías llegar a lograr que una conversación entre dos personas si le quitamos la banda sonora el sonido poder averiguar en líneas generales evidentemente o hasta qué detalle podías averiguar de qué están hablando sin escucharlos un día si quieres lo podíamos hacer para que lo vean el público en directo eso que estuvimos hablando y podíamos hacerlo y poner esta persona mira el otro día hablando de eso estaba en el metro había una persona allá abajo y estaba comentando ¿ves? problemas de pareja de estar discriminando esto a esto le está haciendo esto a esto y una persona que está a mi lado dice quiere decir acércate sicurosamente para que no te vea y cuando vuelve dice pues es verdad está hablando de su marido que no llega a casa que llega tarde que no sé qué ¿cómo lo ves? por los movimientos que hace y la interacción tú fírate una cosa Alfredo si una persona está hablando contigo y te está marcando esto es como si te estuviera matando para ti te sientes como invadido ¿de acuerdo? sí entonces cualquier movimiento que te haga como de rabia ¿cómo te sientes? o de acción ¿cómo te sientes? sí, sí agredido invadido invadido entonces si tú sabes leer esas micro expresiones como hacía Paul Hedman acuérdate de la serie piloto de Into Me cuando descubren en esa catedral donde está la bomba ¿qué hace el recurso? desprecio porque ha acertado esa palabra está diciendo 4 o 5 entonces hace un desprecio o doble desprecio o doble tristeza ¿sí? entonces actúa así porque se actúa sobre las mentiras y sobre la interacción del cuerpo ¿cuáles son Ramón las partes de nuestro cuerpo que más nos delatan las que más hablan por nosotros? esconder las manos o subir los hombros subir un hombro de duda encogerse tirarse para atrás también hacia donde miramos sí tú sabes que hay la parte emocional y el diálogo interno porque hablamos mucho con nosotros mismos ¿de acuerdo? pero según cómo nos movemos nos distanciamos de la persona porque hay la proximia que lo explicaré que es la interacción de la la parte que interaccionamos del ser humano la parte que es cuando conoces a alguien ¿de acuerdo? cuando lo dejas más entrar y cuando se hace íntimo cuando alguien invade verás como la otra persona te queda para atrás ¿sí? entonces lo que más importante Alfredo es interactuar sobre lo que es el lenguaje en sí que es un cúmulo de movimientos no uno solo que hacen una interpretación si tú a una persona le preguntas has tenido problemas sexuales y ves como se cierra de piernas y se ponen las manos en sus partes inconscientemente pero lo hacen quien ha tenido ese conflicto ¿qué ocurre? ¿qué se está diciendo? como una señora perdame un segundo como una señora como una señora me acuerdo de una conferencia dice ¿a que no sabes cuántos abortos he tenido? fíjate digo dos es adivino lo que me acabas de decir hoy en la consulta ¿cuántos hijos cuántos hermanos tienes? son cinco y me haces pero no así sino en los movimientos ¿de acuerdo? sí, sí movimientos mucho más rápidos evidentemente congelas el movimiento para que lo apreciemos bien pero esos son movimientos que van dentro de un contexto de conversación que van fluyendo y que hay que ser capaz con el estudio que tú has realizado y también con el método que desarrollas ser capaz y evidentemente también con la observación de la que sabemos que eres especialista de poder no solamente ver fugazmente el movimiento sino también interpretar inmediatamente el movimiento dentro de la partitura que compone toda la pieza de conversación claro es que todo es un aprendizaje es todo es que es una carrera para mí aprender lenguaje no verbal no es cuestión de un día porque tienes que aprender a observar observar y a fallar primero para después ir aprendiendo e ir aprendiendo igual que la morfosicología es aprender 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 sobre la cara la parte mental la parte emocional y la parte psíquica o material hablemos de eso morfosicología desde hace ¿cuánto tiempo viene el término dándose? porque esto viene de antaño ¿verdad? sí hace mucho tiempo de un señor que se llamaba Coleman en francés descubrió toda la parte de la morfosicología ¿sí? entonces fíjate que un psicópata se ve por los se dice abollados para que entendamos que es esto de aquí para adentro ¿sí? se ve la tristeza los ojos media luna se nota esto muy grandes los edificios grandes entonces fíjate una cosa Alfredo si una persona entra por la consulta ¿sabemos cómo es? si ya sabemos la cara la interpretación de la morfosicología de esa cara de esa persona la psicología permíteme que haga un poco de abogado del diablo la psicología no es una ciencia exacta no morfosicología la morfosicología no son matemáticas quiero decir habrá también excepciones a la regla digamos que hay patrones que se estudian y que pueden conducir a pistas importantes pero es tan es tan exacto tan detalladamente podemos ver cómo es el carácter que hay de una cara cómo es el carácter de la persona hasta deducir incluso que puede llegar a tener tendencias psicópatas mira hay una cosa muy importante vamos por partes y empecemos con la morfosicología para entender un poquito más cuando un niño nace ¿cómo es? lo llamamos dilatado ¿por qué cambia la estructura de la cara sobre el medio ambiente en que vive? bueno los huesos los músculos todo los músculos los músculos tú fíjate una cosa imagínate un ejemplo una persona no tiene pareja quiere tener pareja y por fin encuentra el amor de su vida ¿le cambia la cara? yo diría que sí muchísimo ¿sí? ¿por qué Frank Sinatra cambió cara dilatado de pequeño después de mayor fue más retraído y más mayor fue dilatado otra vez? Frank Sinatra ocurrió eso por las experiencias vitales que tuvo sí son las experiencias si tú por ejemplo vives una vida ¿de acuerdo? de abusos de malos tratos de ira contenida ¿cómo se deforma esa cara? ¿cómo se deforma esa cara? una persona una persona de tristeza ¿cómo tiene la cara? ¿cómo la vive? ¿una persona de orejas muy pequeñitas es una persona que escucha perfectamente o le cuesta más que una persona de orejas grandes? bueno es algo que quizá la propia el propio sentido común nos dé una pista en cuanto que si tiene orejas grandes pues se escuchará mejor supongo y si tiene los ojos grandes ve mejor como el cuento del lobo claro si tiene los ojos pequeñitos y tirados para adentro y tiene muchos orificios nasales y una gran nariz significa que es una persona de acción pero si los tiene los ojos pequeñitos se lo hace todo suyo porque no puede ver todo como unos ojos grandes si son los ojos grandes ¿verdad que observas? pero si son muy pequeñitos te cuesta más es lógica entonces la persona tiene que poner otro sentido para sentir pero ver lo mismo que uno con ojos grandes y hablando de ojos Ramón ¿realmente los ojos son el espejo del alma como dice el refrán? no mira el espejo del alma es todo un contexto todo un contexto tú puedes tener los ojos verdes que son ojos entre la lógica y la intuición ojos negros que son más potentes es lógico que tú vas a una mujer con ojos negros la ves muy diferente como más potente esa mujer ¿sí o no? todo es un contexto no es tus ojos sino toda tu cara lo que refleja a la otra persona ¿por qué tú hablas de alguien por ejemplo tú eres tonto por decir un ejemplo ¿quién hablas? ¿de ti o del otro? ¿qué ves en su cara que te refleja? ¿es tu alma la que refleja en ella o es ella la que se refleja en ti? entonces ¿dónde está eso del alma? tienes que mirar el contexto de todo Alfredo no se puede hacer una cosa como yo he dicho así sino vamos a hacer así hay que ser flexible y aprender y indagar mucha gente entra en una terapia y te dice esto ya está es esto no hay que tomarse su tiempo hay que analizarlo hay que hacer las cosas bien y hay que ayudar en la parte emocional que esa persona tenga fuerza para tirar para adelante y ayudarnos también de la parte médicos también todos juntos podemos ayudar al ser humano lo he dicho siempre como una paloma en una ala la medicina y otra ala la parte emocional pero que sea parte científica también parte que digas bueno lenguaje no verbal morfopsicología dígito emocional que es las huellas dactilares no es gromancia sino el estudio de huellas hay una parte que ves Alfredo una parte que se ve nos tenemos que apoyar juntos aquí viene gente y me preguntan ¿me puedes curar? yo digo no yo no puedo curarte jamás yo lo único que puedo hacer es darte herramientas pero la curación está en ti jamás jamás curamos a nadie porque hay personas que ellas mismas no quieren porque un médico ¿qué te dice cuando estás malo? pon fuerza pon toda tu parte de ti y eso es lo que tenemos que hacer y comprender los terapeutas que es que las personas se sanan por sí mismas cuando descubren qué les pasa qué les ocurre pero nosotros no sanamos nada de nada de nada de nada de todas maneras Ramón hay mucha gente dada la circunstancia digamos de la vida que nos rodea hay mucha gente que pierde el sentido de la vida porque no encuentra las respuestas adecuadas quizá porque tampoco se hagan las preguntas correctas y llega a la conclusión de que no vale la pena vivir hay muchísima gente que va a consultas a métodos a técnicas a profesionales que intentan ayudar pero que como tú dices no han encontrado esa brecha por la que poder entrar y poder descubrir el secreto que la persona a veces lleva tan evidentemente como en el propio lenguaje corporal claro es que el lenguaje corporal es básico ¿qué aprende un niño cuando es pequeño? ¿habla o se expresa? entonces si se expresa ya tenemos eso dentro Alfredo eso es movimiento ya lo tenemos esas memorias tú sabes lo bonito que es honrar y darle amor a ese árbol maravilloso que tienes tú tengo yo y tenemos todos no se basa en una terapia de machacar ni decir tu abuelo era malo no señor porque si lo hizo por algo que aprendió a él también y lo que tenemos que darle es amor a las personas o sea si él no pudo porque lo hizo mal vamos a ayudar que esa persona tenga tranquilidad dentro de ti que pienses mucha gente me dice es que la abuela era mala un ejemplo y yo le pregunto ¿y por qué era mala? es que hay un ser humano que sea malo que no quiera a sus nietos ¿qué pasó con ella? y se descubre que por ejemplo el marido se iba con otras un ejemplo ahora es un ejemplo entonces ¿la ves tú mala o se volvió mala? hostia es verdad tienes razón la había visto diferente ah entonces puedes amar a tu árbol si tú amas a tu árbol te amas a ti si tú amas a tu abuelo te amas a ti tus padres hicieron algo porque aprendieron de algo si tú si tú en las escuelas enseñas el lenguaje no verbal desde pequeños a la gente sus raíces su morfopsicología a ser padres a enseñar a una sociedad donde veas pasar una mujer mayor por un paso cebra y te le des la mano para enseñarle a cruzar ¿cómo sería nuestra vida? quizá en la parte occidental del mundo en donde vivimos la sociedad tan paranoica que nos nos rodea incluyendo nosotros mismos pues tiene mucho que ver con esto con la honra a los ancestros el saber dónde estamos quiénes somos de dónde venimos muchas veces pretendemos que sean respuestas complicadas y es algo más sencillo venimos justamente de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos claro es que mira es sencillo mira si sabes que le pasa al ser humano que le gusta la complicación si eso te lo aseguro me gusta la complicación total viene alguien aquí y le dices lo sencillo por ejemplo una invención o un ejemplo como tú quieras decirle la abuela es esto o esto porque tu miento está igual tan sencillo es y vos qué quieres que me ponga una gorra me ponga un tangán de leopardo y aquí fuegos artificiales que vivimos de imagen o de realidad es como un médico yo voy al médico lo tengo más claro que el agua si me encuentro mal y me duele la cabeza de eso yo voy al médico porque sí lo tengo claro y me dice tómate este antibiótico porque mira escogí una infección por lo que sea pues yo me lo tomo voy a dudar de él no yo me lo voy a tomar porque la medicina como te he dicho antes y la parte emocional tiene que estar unidas y dejarnos ya de luchar unos contra otros sino ver nuestras raíces sentir lo que ellos sintieron Alfredo si tú sientes como eran tus abuelos y tú les das el amor que necesitan ¿cómo te sentirías tú? pues quizá mejor porque realmente estoy curando algo ¿crees que Ramón y te devuelvo la pregunta ¿crees que venimos a ocupar cuando nacemos y cuando vivimos en lo que es esta familia este árbol genealógico ¿venimos a ocupar puestos en nuestras actuales vidas que sanen algo que ocurrió en el pasado? es decir ¿venimos a sanar determinadas circunstancias que nuestros ancestros vivieron y nosotros somos justamente ese toque que falta esa pieza del puzzle que falta para poder completar todo lo que tiene sentido? esto está clarísimo como hemos dicho antes de Marcus Plemble y muchos vídeos de genética que hay en YouTube claro que venimos a eso claro que venimos por imitación de padres por nuestra convivencia después con abuelos si un abuelo no está para un niño ¿qué siente? ¿qué le dirá a su abuela sobre su marido si su marido murió joven en la guerra? ¿qué le contará ese niño? porque el niño dirá ¡ay! ¿y el abuelo? porque mi amigo tiene abuelos el abuelo y tú abuelita aquí ¿dónde está? pues murió en la guerra pobrecito le pegaron un tiro ¿qué sentirá ese niño con esa información de esas palabras y ese movimiento que ha hecho la abuela? es un ejemplo es que es así de sencillo es que tenemos que hacer que la humanidad encuentre sus raíces y lo estamos pidiendo encontrar nuestras raíces y nuestras raíces es nuestro árbol porque tu árbol y el mío llegará un momento que se van a conectar porque si subimos abuelo a mis abuelas tatarabuela tatatatarabuela ¿cuántos personajes vamos subiendo? pero ¿verdad que los abuelos han recibido la información de los bisabuelos? sí, claro evidentemente es apasionante todo el hilo conductor que nos lleva hacia generaciones y generaciones y que tienen que ver con nosotros muchas veces como te decía hace un momentito nuestra civilización no tiene en cuenta esa cadena esos eslabones que nos unen con el universo entero no solamente con la humanidad sino con el universo entero podemos de alguna manera concluir en esta primera parte llevamos casi 45 minutos hablando hay muchas preguntas que se han suscitado por parte de las personas que te están siguiendo para ahora empezar a poder ofrecértelas que han ido recogiendo nuestros compañeros en directo pero podemos recapitular toda esta conversación en torno a que el cerebro es una herramienta magnífica maravillosa que recoge toda la información absolutamente toda la información instante a instante y la deposita en algún lugar que cuando se necesita está disponible y muchas veces evidentemente el cuerpo físico que soporta esta mente y que soporta este alma tiene mucho que decir y lo dice cuando es necesario sí fíjate en su consciente y lo sabemos todos tiene un cúmulo de información ¿sí? de aprendizaje es como llevar un coche primero cuesta después lo haces de memoria como un robot ¿sí? fíjate una cosa la mente ¿podemos vivir sin ella? no nos pasa algo el corazón podemos tener un trasplante pero la mente no ¿cuánto archivo hay en esa mente? ¿cuánto archivo cuando el córtex es el mínimo que tenemos? ¿vemos el mundo real que vemos? ¿o vemos el mundo que nosotros queremos ver? ¿cuánta información tiene nuestro subconsciente? ¿por qué hacemos cosas que a veces no nos damos cuenta? yo tenía un amigo y te lo voy a agarrar me ha venido la cabeza que un día estábamos en una discoteca tomando algo y yo tocaba la guitarra y tocaba la batería en aquellos tiempos y yo le dije oye ¿qué te parece si hacemos una sesión dentro de una semanita ya que nos disfrutamos porque es muy famoso ese era muy famoso ese chico dice vale vale tocaremos al día siguiente se abrió y tenía restaurantes y tenía todo por la buena yo hablé con la mujer y digo ¿te ha pasado? dice no tengo ni idea resulta que su bisabolo se alcoó el mismo mes y la misma eso después se averiguó no dijo la mujer yo no tenía ni idea dice que su bisabolo hizo lo mismo el mismo mes y la misma edad me quedé sorprendido te estoy hablando que yo tenía entonces 18 años tengo 62 fíjate me quedé sorprendió y me digo pues como puede ser ¿por qué la Houston muere en una bañera y la hija también? ¿qué porras está pasando aquí? ¿por qué todo se replite? ¿por qué los mismos movimientos? ¿qué tiene que haber de profundidad de eso? y empecé como te digo en el lenguaje no verbal una meta que me llamó mucho la atención los movimientos sobre las palabras y entonces llegando hasta aquí este momento nosotros estamos dando formación clases consulta en todo emocional para que la gente busque sus raíces ayúdanles a buscar sus raíces ¿qué tipo de personas te llegan a tu consulta Ramón? ahora entramos ya directamente con las preguntas porque vamos a dar paso a nuestra compañera Estefanía que nos diga algo importante pero antes esta última pregunta por mi parte luego haré más si caben ¿qué es lo que de alguna manera pues te llega con más asiduidad a tu consulta? ¿qué tipo de problemas? ¿qué tipo de circunstancias? ¿qué tipo de preguntas o necesidades? Mira, la gente viene mucho sinceramente por falta de amor falta de amor mi papá era ausente mi papá siempre estaba no nos quería gente que tiene por ejemplo alguna enfermedad que nosotros le damos unas herramientas para que ella pueda emocionalmente tener fuerzas para superarla fuerzas junto con la medicina lo repito siempre aquí viene un señor que tenía cáncer y dijo ¿qué hago? dice no yo le dije que la muchacha también sigue la quimio como te ha mandado al médico pero cuando salgas vienes aquí que te daremos fuerza y herramientas emocionalmente para que puedas tener más fuerza y tu cuerpo porque un cuerpo fuerte ¿tú te crees que es enferma? un cuerpo con alegría ¿tú te crees que es enferma? evidentemente tiene más posibilidades de estar sano claro un cuerpo fuerte exactamente entonces lo que te decía el lenguaje no verbal es que es maravilloso es que es bueno yo soy un apasionado del lenguaje mira Munchalá me dice muchas veces ¿quién has dejado observar? fíjate que te cito y se enfada conmigo se enfada porque después de digo cuando lo hace ella digo y tú también lo haces y se pasan observando tendréis a veces será mejor que ver la televisión muchas veces pero lo pasamos pipa ya te lo digo lo pasamos pipa observando realmente hay tanto que observar en esta vida tanto bonito además muchas veces apasionante vida que nos toca vivir pues tanto en lo doloroso muchas veces como en lo menos doloroso hay mucho que observar y sacar conclusiones que a veces nos ayudan como tú dices a poder seguir en el paso siguiente vamos ahora hablando de pasos a darle a nuestra compañera la posibilidad de contarnos algo importante Estefanía de cara a todo lo que estamos escuchando y vamos directamente ya cuando nos dé paso ella a las preguntas y es que adelante Estefanía pues vamos con esa información como sabéis Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son por un lado la difusión del conocimiento humano y por el otro impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios en este sentido una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo además si tienes un conocimiento que consideras útil valioso importante si quieres impartir una conferencia por ejemplo que te entrevistemos aquí en Mindalia simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com te diriges al menú superior colabora y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias y ahora te doy paso Alfredo para pasar a ese tiempo de preguntas Sí estamos hablando con Ramón Maristani especialista en morfopsicología y también en lenguaje no verbal entre otras muchas cosas una conversación apasionante cada vez que nos acercamos a poder hablar con él nos quedamos absolutamente prendados de todo lo que se puede aprender con Ramón y que también evidentemente él intenta trasladar a otras personas tanto en su consulta privada como también en sus clases en sus talleres y hablamos con el título de esta entrevista El secreto del árbol genealógico hemos hablado durante todo este tiempo en directo con él de estos secretos estas maneras de poder contemplar ver, observar la vida de otra manera para que te dé una información que a muchas personas aunque la traemos de serie nos pasa desapercibida vamos ya con estas preguntas Ramón si te parece la primera que se produce es desde Colombia Marían Coach hola bueno Coach Marían Coach dice hola desde Colombia y te pregunta cómo puedes solucionar temas de rechazo y abandono pues primero sabiendo realmente qué pasó para que tú te sientas abandonado o abandonada el ser humano tiene esa particularidad es como una manada de leones cuando un pequeñito queda abandonado o cuando nosotros vamos a la guardería por primera vez y ¿dónde está papá y mamá? estamos solos un mundo hostil como ese leoncito que tiene un mundo hostil que se ha quedado sin mamá y papá que se ha perdido eso es lo que sentimos el abandono o el abandono que sintieron nuestras abuelas cuando sus hombres se fueron a la guerra eso no es un abandono total con hijos a cargo ¿no? esa es mi respuesta muy bien podemos sacarlo sí ¿cómo solucionar más de rechazo y abandono era lo que preguntaba desde Colombia y ahora una pregunta más específica que es Juani desde España dice ¿por qué duermo encogida? si es que puede darle una explicación porque evidentemente son cosas específicas que pues Ramón intenta acercarse a ellas pero a veces la dificultad es obvia ¿por qué duermo encogida toda la noche y con las manos recogidas como engarrotadas junto a mi cara intento sanarme pero no sé cómo gracias preguntaríamos Alfredo ¿qué sintió su madre? porque si la posición es así agarrotado ¿qué sintió su madre para que yo esté representando el útero materno cada noche? cada noche cuando hicieron los ojos porque el niño cuando está dentro tiene la vista nublada ¿verdad? entonces ¿qué le pasó ahí? teníamos que ver qué pasó qué sintió esa señora cuando estuvo dentro del útero materno ¿por qué duerme así? ahí pudo haber un problema ya directamente en el útero materno ¿no? claro puede haberlo puede haberlo porque fíjate una cosa ¿cuántos años vivimos? ¿sobre 90? más o menos bueno hay quien vive más y quien vive menos si hay quien vive 90 los vive muy mal pero sobre 90 ¿verdad? ¿cuántos meses de embarazo hay? nueve entonces ¿cuánta memoria de nuestra madre se integra al feto cada mes de embarazo? cada segundo que vive cada minuto eso es una teoría muy a estudiar ¿no? claro fíjate una cosa fíjate un mes de vida ¿sí? dentro del útero materno ¿qué pasa en esa mujer en un mes? se puede pelear puede tener un miedo se le puede quemar si se quema las manos por lo que sea un ejemplo ¿qué sentirá el feto de calor? sí cada mes de vida si lo divides por segundos y por minutos ¿cuánta memoria le das al niño? ¿la transmitirá después a los 10 años? piénsalo bien mientras que lo pensamos damos paso a otra pregunta de Rosy Ros pregunta no nos dice desde dónde la hace pero R de República Dominicana gracias Estefanía pues desde allí saluda Rosy Rosy te pregunta tengo un problema de comunicación con mi entorno empecé a trabajarlo y me di cuenta de que mi hija tiene el mismo problema y entendí que esto va más allá de nosotras y de mi padre creo que comenzó con mi bisabuelo cuando desheredó a mi padre pues mi padre desheredó a mis hermanos por soberbia ¿cómo puede ayudarme a curar ese constante rompimiento? pues ambos están muertos pero fíjate lo que estábamos hablando antes cómo se transmite de generación en generación ¿verdad? sí, sí, correcto entonces ¿por qué se quedó sin nada? hay que saber el por qué se quedó sin nada esa persona sabiendo el por qué no se transmitirá porque es como una pregunta respuesta ya sé el por qué por ejemplo claro porque le traicionó al hermano le traicionó y en ese momento Ramón perdona que te interrumpa en ese momento cuando sabe el por qué cuando el detonante explota directamente delante de nosotros a la respuesta y al descubrimiento se produce un shock y se produce inmediatamente una sanación no, se produce una parte de saber el por qué un empoderamiento de la persona pero a partir de ese empoderamiento es lo que tú decías logra la fuerza suficiente para poder incluso sanar una enfermedad física en ese momento cuando tiene que hacer un trabajo de siete días vale siete días a partir de ese trabajo la mente integra esa parte si no enseguida se olvida sí que sale la emoción sale todo se siente bien pero tiene que continuar siete días como siete chakras como siete plagas de Egipto como siete siempre es el sí del cambio del ser humano entonces te sientes bien si tú estás con estrés porque ves que tu hija le pasa lo mismo que a ti y que tu padre y que tu abuelo y toda la historia ¿cómo vivirás la vida? con estrés ¿verdad? y ese estrés ¿qué te produce? pues de todo tipo de enfermedades entonces si quitas el estrés porque lo sabes ya que ocurre y cuando ocurre el descubrimiento ¿hay un shock? ¿se puede evidenciar un shock? sí, sí bueno empiezan a llorar aquí hubo una persona que pegó un puñetazo en la pared y no había conocido ni a su abuelo para nada y después nos dijo es que no sé por qué he llorado y no sé por qué me he levantado a pegar un puñetazo en la pared es que no tengo ni idea pero me siento como nuevo ¿qué tengo que hacer ahora? digo, tienes que hacer este trabajo tal, tal, tal la semana siguiente me dice oye, me encuentro muy bien es que parece que todo me cambia veo la vida diferente a esta cuestión que te planteaba Rosy Ross de la hija del padre y del bisabuelo ¿tú podrías llegar a conclusiones en tu consulta concretas a través de las preguntas que le harías? sí bien Jane Suárez desde Holanda te hace una pregunta muy directa y muy genérica que también puede ayudar a mucha gente ¿cómo curar nuestro pasado o nuestro árbol genealógico? es la cuestión que te plantea Jane Suárez desde Holanda primero sabiendo la parte dolida o traumática sea por los abuelos o por las abuelas primero sabiendo esto siguiendo dándole el amor a esa parte comprender el porqué se hizo ¿de acuerdo? y entonces tu árbol tiene luz si no hay luz ¿qué hay? oscuridad cuando tú odias a alguien de tu árbol te odias a ti mismo cuando tú ¿este odio puede ser inconsciente? este odio puede ser si tú no conociste si tú de pequeño ay perdón si tú de pequeño has interactuado con la abuela tenías 7 años ¿y la ves mala? ¿por qué la ves mala? si tienes no la iba a conocer nunca claro es que no tiene sentido ¿por qué la ves mala? una vez se lo preguntaba a uno digo pero vamos a ver es que no me gusta mi abuela ¿y qué años tenías cuando la conociste? ah pues 6 años cuando tenías 7 ya no estaba ¿y por qué la odias? pues no entiendo me dijo no entiendo ¿por qué? pero es que la rechazo como si fuera se descubrió que su abuela se entendía con otro y tuvo que cargar el abuelo con un hijo que no era su hijo bien secretos de familia eso es precisamente el título de nuestra entrevista el secreto del árbol genealógico más preguntas desde Alemania estamos recorriendo prácticamente todo el mapa mundi contigo Ramón Laura y evidentemente con los amigos y amigas que hacen las preguntas a las cuales agradecemos muchísimo su colaboración y su participación Laura Friedle creo que es pregunta desde Alemania ¿cómo desaprender lo que nos transmitieron nuestros ancestros? pues cambiando nuestra forma de hacerlo vamos a ver si tú tu padre te enseñó entre comillas a que todo el mundo es hostil y tú te hace una creencia que todo el mundo es malo y nosotros te enseñamos otra manera de verlo sobre esa raíz y por qué lo veía así ¿cómo sería tu vida? pues un peso menos claro porque fíjate mira un ejemplo cómo hacemos el ser humano aquí hay un bar por ejemplo que son de gente bien que toma café aquí hay un bar de alcohólicos y aquí hay un bar de drogadictos es un ejemplo viene un drogadicto de otro pueblo y por qué va directamente a ese bar un borracho por qué va directamente a ese bar qué le hace ir a ese bar qué le hace interactuar de esa manera cambiando esa forma de ese ejemplo que venga al bar donde toda la gente está bien amena estará mejor o estará peor cambiando la percepción de lo que él ve porque fíjate que hay un accidente y tú lo ves yo lo veo Montserrat Estefan y todos diremos lo mismo o diremos cosas diferentes cada uno no diremos cosas diferentes claro pues hay que cambiar la percepción de lo que ve sobre una realidad porque si no es verdad lo que le decimos la persona no reacciona si yo te digo el abuelo murió en la guerra perdón no es verdad ahora te digo el abuelo murió en la guerra y lo mató su hermano y entra como una subida y dice pero si no lo conocí se hace una pregunta respuesta cuando algo es familiar si no 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 responde el cuerpo para nada es que para nada el cuerpo también habla de creencias Ramón claro las creencias mueven el mundo el niño pequeño cuando nace solamente tiene dos miedos a los gritos y a caerse y va adquiriendo adquiriendo perdón creencias valores de sus papás de sus mamás de cómo era el abuelo de cómo era la abuela etcétera etcétera y esas creencias nos hacen ir por el mundo porque tú fíjate una persona de África y una persona de Estados Unidos ¿tienen las mismas creencias? Pues supongo que no cada uno vivirá en su ambiente y tendrá sus propias creencias el medio ambiente nos marca nuestras creencias vivimos en un medio ambiente ¿por qué si tú pones una persona en una cárcel como ha habido muchos pueden perder la memoria si están mucho tiempo encerrados? interactuamos en el medio ambiente relacionamos las cosas si en el medio ambiente estuviera blanco ¿tú crees que el hombre podía pensar? son muchas preguntas estás llenando mi disco RAM directamente está en este momento vamos a ir a las preguntas porque tienes aquí tienes dos kilos de preguntas desde España el sendero del alma que supongo que será el nick que utiliza en YouTube o en Google el sendero del alma pregunta desde España yo y mi hijo tenemos problemas de expresión viene de mi abuela mi abuelo y su familia nunca la han dejado hablar expresar la cuestión es ¿cuál sería la manera de poder sanar esto? creo que ha quedado clara la cuestión está viendo por qué no la dejaban expresar cuando si viniera a consulta y él se diera cuenta el por qué y tiene esa reacción química de la emoción entonces ¿qué pasaría? ¿podría expresar? ¿sanaría su árbol? tú fíjate una cosa un ejemplo muy rápido una persona pequeñito ve como su padre se masturba detrás de una puerta ¿qué haría? no entendería ¿podría expresar lo que ha visto? si es un niño pequeño ¿qué pasó con esa persona para que no le dejara hablar ni expresar qué le ocurrió a ella para que se quedara nuda? ¿le pasó algo? tenemos que averiguar el qué le pasó pero tú ayudas tú ayudas Ramón a encontrar esa es decir con las preguntas adecuadas tú facilitas que lleguen a las respuestas que uno mismo se puede dar a través de la observación del cuerpo que tú estás sirviendo de espejo para que llegue a una conclusión que produzca un shock y a partir de ahí una posibilidad de curación claro pues si tú le preguntas por ejemplo tu padre tal ¿no? o el abuelo y tú dices el abuelo tal tal se encoge y se pone así ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? fíjate yo trabajo muy exagerado para que lo veáis así ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? entonces este movimiento junto con este junto con este y esto nos da una información son siete o ocho movimientos que interactuando nos dan una información no uno solo entonces haciendo las preguntas perfectas pues que hay que saber hacerlas esas preguntas cortas porque son dos palabras no son más entonces el cuerpo reacciona como una vez dijimos ¿quién mató a tu abuelo? porque muy joven mi tío ¿qué he dicho? fíjate ¿qué he dicho? pues sí ¿qué he dicho yo? ¿qué he dicho esto? bien Miguel Ángel Álvarez desde México saltamos ya directamente el charco Miguel Ángel Álvarez Soto pregunta ¿la enfermedad de diabetes tipo 2 ha existido en la familia por generaciones? ¿qué hacer para erradicarla y que nuestra descendencia ya no la padezca? primero saber cuál es el principal y por qué tuvo esa enfermedad hay que saber el por qué el cuerpo se enferma por estrés por el medio ambiente por lo que quiera por un insecto por lo que sea pero algo hace que tú no regeneres tu cuerpo tú sabes que nuestro cuerpo se regenera todo ¿sí? entonces cuando tienes enfermedad ¿por qué no se regenera? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre en tu mente para que no se pueda regenerar tu cuerpo? hay que buscar primero qué es el primer personaje y qué ocurrió ahí y qué sintió de sus padres sobre él o sobre ella sabiendo eso podemos actuar no el de abajo sino el de arriba pero una pregunta más enrevesada Ramón que se me ocurre ahora actuando sobre un miembro de la familia concreta es decir en el presente el miembro X ¿vale? el hermano quinto de una familia de siete hermanos actuando o llevando tu terapia tu método a este hermano ¿puedo curar esa diabetes transgeneracional? no primero tenemos que saber qué personaje en el árbol si abuelo bisabuelo empezó esta historia vale primero ¿quién empezó? porque si yo entro por el hermano lo demás me lo salto si yo hago una multiplicación de dos por dos cuatro me salto el dos y me queda un vacío entiendo vale vamos a Uruguay Andrea desde allí pregunta o explica este año pude identificar que sentía tremendo enojo mucho cuando mi pareja me desvalorizaba antes era dolor pero este último tiempo era enojo y sentí que venía como un llamado de reconocimiento hacia las mujeres de mi linaje me puse a investigar y todas habían vivido desprecio y dependencia y las mujeres de ahora también ¿es posible sentir el llamado de nuestros ancestros? claro porque lo llevas en tus memorias fíjate lo llevas en tus memorias no es que todos mira lo que dice la audiencia como todo es una repetición todo es una repetición por imitación y de memorias que tengas dentro tú fíjate un ejemplo muy fácil y hará reír tú nunca has pedido un préstamo en un banco por ejemplo y vas por la calle y empiezas a pensar anda ya sé cómo hacerlo ¿qué pasa? ¿ha venido una iluminación? o se está buscando información en tus memorias ¿qué estás buscando? información en tus pensamientos en tus memorias dentro de ti ¿podemos acceder a esa información en todo momento? ¿cuántas veces has tenido flashes que no son tuyos? sueños flashes ¿cuántas veces? no invadas mi vida que en la última entrevista que te hice me desnudé directamente hice un estrictis psicológico pero sí eso es bonito Alfredo vamos a ir cuando te pregunta de Estados Unidos si te parece sí, claro de Estados Unidos Lupita García te pregunta de repente me sorprendo mordiendo mi labio inferior en la parte interna a veces me duele mucho pero no sé por qué no paro de hacerlo ¿puede ser memoria transgeneracional? puede ser memoria transgeneracional o memoria infantil una rabia infantil de un profesor de un colegio de un amigo puede ser muchas cosas hay que ver a la persona una pregunta que esto puede también dar alguna pista a mucha gente cuando un tic hablemos ya de tics porque eso puede convertirse en un tic morderse el labio o hacer cualquier lo que llamamos tics cuando personas que tienen tics que son cosas que son muy molestas incluso socialmente son mal recibidas y mal vistas cuando una persona con tics acude a tu consulta puede encontrar alivio incluso puede curarlo si sabe el origen de ese tic primero hay que saber el origen primero es el origen porque si no sabes el origen no sabes el final si tú no naces no hay final vale hay que saber el origen el por qué te ocurre eso qué momento mira como uno que viene a la consulta muy rápida hacía así es que no se ha borrado digo qué te pasó de pequeño dice nada no sé nada de verdad tenías siete años porque indicaba una edad tenías sobre siete años qué te ocurrió en el colegio me indicaba que estaba como detrás detrás de quién estabas anda ya me acuerdo un señor mayor cuando se había dado con él en el parque corrió detrás mío con ya me entiendes con eso afuera y quería ponérmelo ya sabes dónde y entonces casi pude conseguirlo y esto desapareció se cerró es como si lo hubieran obligado mira me entiendo entonces te queda así es como por ejemplo una fobia que se sacó de una chica que tenía la penicilina y no sabía por qué y las agujas agujas y penicilina por lo fatal y digo qué pasó dice nada nada se llegó a la conclusión digo hombre es verdad tenía yo 7, 6, 7 años vi a mi abuela cuando le tenían una penicilina y murió y no la mató la penicilina sino murió en ese momento y ella cogió fobia a la penicilina le daba como fíjate cómo relacionamos la mente a partir de ahora tenemos una recta final que es casi de maratón de correr porque quiero intentar responder o que respondas a todas las preguntas aunque sea de una forma pues genérica como estamos haciendo aquí y entrando en lo específico ya que es complicado para Ramón entrar en respuestas muy concretas Lupita desde México hace una pregunta general que puede ayudar ¿cuál serían los recursos para sanar las herencias familiares? primero lo primero que hemos dicho es saber el origen de ellas saber qué secreto guarda cada persona en su subconsciente o en sus memorias segundo darle un trabajo durante siete días para que ayude a ese personaje a encontrar su lugar dentro del árbol y a partir de ahí su parte infantil que la parte infantil es cuando las memorias se activan y a partir de aquí una parte de cambio de hábitos mentales que le llevarán a una parte de éxito en la vida seguimos en México Fanny Ortiz dice que su abuelo murió de cirrosis su padre también su hermano toma mucho que aquí se puede traducir como que bebe mucho las mujeres de mi árbol se han quedado solas sufren de desprecio por el lado de mi abuelo paterno bueno qué tienes que explicar esto porque es una aportación más que una pregunta es también lo cíclico pero fíjate por qué todos son alcohólicos por qué se tienen que evadir de algo que han hecho cuando tú has cometido un error o has cometido algo que no puedes resolver mucha gente se pone en la bebida en pastillas en drogas para evadirse de ese mundo pero a la larga ese mundo puede contigo porque te destruye se llama alcoholismo se llama drogas es una evasión de algo que tú no tú alguien ha cometido que tú lo has visto sufrir y para no verlo sufrir bebes que una persona no es feliz en la familia con su pareja porque piensa que es adultera o adultera da igual una banda que otra tendrá que refugiarse en algo ese estrés si es su padre era adicto al alcohol él puede ser adicto también porque una persona que vino a esta consulta y le hicieron un test de alcoholemia dio positivo y nunca ha vivido en su vida y su padre murió de alcoholismo madre mía y nunca ha bebido realmente interesante lo que acabas de decir pero no puedo parar de hacer preguntas porque son muchas las que tienes Yolanda desde España pregunta mi madre vivió a los 3 años con sus tías por temporadas largas pudo absorber y esa es la pregunta pudo absorber conflictos que tuvieran sus tías por haberse criado con ellas durante ese tiempo aprendió de ellas claro aprendió de ellas es que está clarísimo es como si yo por ejemplo o tú o quien sea vive con los abuelos mucho tiempo ¿de quién aprenderá? de los abuelos eso es lógica muy bien Mr. B Visual Arts es otro nick que utiliza la persona que nos hace la pregunta que escribe desde España cuestiona ¿una persona a través de otra haciendo terapia puede honrar a un antepasado? y es una doble pregunta ¿y qué tienen que ver los parecidos físicos con la madre? no entendió la pregunta la pregunta es ¿una persona a través de otra haciendo terapia puede honrar un antepasado? es decir ¿una persona hace terapia y la otra puede honrar un antepasado? es que no sé exactamente lo que pregunta ¿no la comprendes? no, no porque si tú yo te hago terapia a quien sea y él tiene un conflicto con el abuelo y la abuela ¿lo puede honrar? sí si esa es la pregunta sí, claro si sabes por qué lo ocurrió pero es que no entiendo la pregunta ¿y qué tienen que ver los parecidos físicos con la madre? pues no lo entiendo porque una persona puede parecerse a la madre al padre al abuelo por los ojos y una parte genética pero no tiene por qué parecerse a la madre ahora si se parecen demasía ¿por qué la quieres imitar tanto? porque fíjate cuando la persona cuando es mayor más mayor su cuerpo se asimila más al padre o la madre hay que preguntar eso y es verdad cuando más mayor te haces de jovencito puede ser soy igual que papá ¿y por qué de mayor eres igual que mamá? ¿o te pareces más a mamá? ¿por qué? porque hay una interacción en nuestra mente que somos el complemento de papá y mamá ya vale cerebro derecho cerebro izquierdo llámale yin llámale yang llámale masculino llámale femenino y es un equilibrio en nuestro cuerpo si nosotros en nuestro cuerpo no está equilibrado entre masculino y femenino ¿qué nos puede causar? si nosotros quitamos nuestra parte creativa femenina y todo es masculino o al revés ¿cómo sería nuestra vida? pues no muy feliz entonces tenemos que por la cara asemejarnos a esa persona femenina que cadecemos sea madre ausente sea madre lo que sea o un conflicto que hemos vivido y el cuerpo interpreta su forma que tiene de sanar a sí mismo que es la falta de algo y lo tiene que esteriorizar sí o sí porque si no fuera así no teníamos ninguna enfermedad tendríamos nada pero el cuerpo esterioriza antes que venga la enfermedad síntomas por eso los médicos dicen que si hubieras venido antes te podías haber salvado bien volvemos a irnos a Latinoamérica Chío Espinoza desde Perú pregunta las mujeres de mi árbol trabajaban demasiado hasta olvidarse de sí mismas y la familia perdón hasta olvidarse de sí mismas y la familia yo no puedo hacer lo mismo y me siento rechazada y no puedo seguir adelante económicamente es una aportación más que una pregunta algo que decir lo está diciendo ella misma es una aportación de lo que está diciendo está siguiendo un patrón está siguiendo un patrón estamos repitiendo muchos patrones por lo que veo la gente las personas que te siguen están ellos mismos ellas mismas avalando esto que tú dices por los patrones repetitivos que no estoy diciendo nada nuevo esto se explicó hasta en la Biblia lo que hagan nuestros padres y abuelos lo harán los hijos y dónde queda nuestro libre albedrío dónde queda nuestra propia individualidad dónde queda nuestra decisión de hacer esto o aquello muy poco muy poco no me digas eso a estas horas de la noche Ramón mira nosotros tenemos mira nuestra iluminación sería tener libre albedrío si nosotros tenemos un mínimo cuántas veces hacemos cosas que no entendemos por qué las hacemos cuántas veces repetimos patrones que aquí se están viendo el libre albedrío es entrar y sentir que tú has sanado toda esa parte y tú eres libre entre comillas para tomar un nuevo camino y te sientes que todo tu árbol es una luz de amor una luz que te da fuerza porque qué más importante que tengan los abuelos los padres todos con luz a tu alrededor cómo se sentiría una persona con sus raíces como un árbol con unas grandes raíces y unas grandes flores tenemos que coger un árbol podrido entiendo desde producción me están azotando con las preguntas me están sacando todo tipo de señalizaciones para que vaya más rápido haciéndotelas porque no llego así que voy a hacer caso y va a ser bueno para que nos estén contentos Fátima Espinoza desde Argentina ¿cuándo creemos solucionar por el tema del perdón estamos más livianos pero si nos siguen dañando es cuestión de ignorar? no ignorar nunca tenemos que ignorar sino tenemos que saber el por qué tú puedes pedir perdón lo siento está de acuerdo pero sabemos pedir perdón cuando el abuelo maltrata a la abuela como si fuéramos él y pedirle perdón a ese personaje que hemos hecho daño inconscientemente tenemos que estar metidos en ese papel porque si devolvemos le damos el perdón lo que hizo el abuelo a la abuela con un trabajo que hacemos ¿cómo se sentiría esa abuela aunque haya sido maltratada con un perdón con una aceptación y tu parte interior no te aceptarás más? ¿no sentirás mejor como vivir como sentir como amar porque lo más importante del árbol es la flor es que tenga flores y tenga raíces no que tenga que se pudra Sonia Andrés Robledo desde Chile pregunta en una familia por el lado paterno la mayoría de los nueve hermanos han fallecido teniendo Alzheimer ¿es porque protegen un secreto o están dejando el aprendizaje a futuras generaciones? ¿qué produce la Alzheimer? la Alzheimer es una parte que pierdes la memoria también si pierdes la memoria ¿qué ocurre con estas neuronas? si tú coges un coche y lo pones a 240 que marca 120 ¿qué ocurre? que se quema si tú pones tu cerebro a funcionar a toda meter y dándole voltas a la cabeza a cada momento ¿qué ocurre? pues que terminas con Alzheimer no sé no hace falta ser ingeniero ¿verdad? en todo caso esa es la respuesta de Ramón Maristani a la pregunta que hacen evidentemente las preguntas más concretas pues tendrían que verse con más detalle y es evidente que las preguntas que se responde en directo son preguntas que pueden responderse porque cada invitado en este caso Ramón es libre de responder y muchas veces de no poder porque ni comprende la pregunta en todo caso es lo que intentamos llegar hasta el final de todas las preguntas hechas desde España te preguntan ¿me acuesto a dormir y sin darme cuenta se me suben los brazos hacia arriba y se me cruzan por encima de la cabeza ¿tiene algún significado? ¿puede causarme dolores de espalda? ¿cómo, cómo, cómo? a ver explícatelo mejor ¿me acuesto a dormir y sin darme cuenta se me suben los brazos hacia arriba y se me cruzan por encima de la cabeza supongo que dormirá así? sí ¿tiene algún significado? ¿puede causarme dolores de espalda? hay que saber si es en parte infantil en qué momento le ocurre eso porque no es normal que te levantes y pongas los brazos como si estuvieras ahí que me van a matar fíjate fíjate mira cruzado es como si estuvieras aquí amarrado como algo que te hace levantar los brazos no se sabe hasta que no veamos la persona es que no lo sabes entiendo Fanny Ortiz desde México pregunta casi todos los miembros del árbol sufrimos de dolor de rodilla derecha dolores de cabeza y mucha escasez económica ¿qué pasa en ese árbol? pues una parte de la adolescencia que tuvo un problema de adolescencia algún personaje algún arquetipo en la adolescencia masculino pues la parte del padre para arriba ahí lo dejamos Malú Rubio desde México hay un familiar que tiene 82 años y es alcohólico constitucionario sería alcohólico constitucionario ¿será posible que un hombre de esta edad toque fondo en el alcoholismo? Claro, puede ser si es alcohólico puede ser es que tenemos que ver estamos haciendo como una hipótesis yo soy muy leacio a estas cosas porque cada persona es un mundo diferente y hay que ver los movimientos que hace cómo habla cómo es sí que se puede dar como un médico dice un diagnóstico general pero cada persona hay que verla en directo y a ver cómo es Vale, la pregunta que te hacían de el parecido físico vuelvo a insistir desde España que dice que ¿qué tiene que ver el parecido físico? ahora ya la la hace un poco más clara ¿qué tiene que ver el parecido físico con mi madre siendo yo mujer? ¿el parecido físico con su madre? Sí, ella es mujer ¿se parece a su madre? ¿significa? Sí Bueno, ¿por qué la quiere imitar tanto? ¿si se parece tanto? ¿qué quiere de ella? ¿qué quiere sentir de ella que ella no sintió? porque lo que no es normal es que yo, por ejemplo tú fueras mi papá yo te invito a ti y te hago mi misma cara ¿por qué lo hago eso? ¿por qué? porque cuando era pequeña no se debía parecer tanto a su madre es que hay que verlo como es esa persona hay que verlo con fotografías y evidentemente es algo muy visual de lo que tú hablas y es que por escrito tiene su complicación comprendemos Yolanda desde España pregunta ¿en alguno de sus libros se enseña la técnica para el lenguaje no verbal o solo se enseña en los cursos? No se enseña en los cursos se enseña en formación y también hay un libro que va a aparecer nuevo ahora que se enseña toda esa parte del lenguaje corporal y morfopsicología un libro bastante es un libro que estás preparando ahora sí estoy a punto de finalizar o sea saldrá en septiembre está en la página web próximamente falta maquetarlo está escrito pero falta maquetarlo Estaremos atentos a eso Cruz Rosa pregunta cuando mi hijo tenía un año yo estaba embarazada de mi segundo y él movía mucho los hombros como si estuviera aburrido esto lo hacía lo hacía siempre de noche cuando estábamos mirando la televisión algo que reportar tú algo que decir a esto puede que tiene que ser puede que esté aburrido o que llame la atención tenemos que ver qué movimiento hace porque no es un movimiento repito es un cúmulo de movimientos cómo se sientan en el sofá cómo pone la mano si la pone así si la pone invertida si lo cierra los puños si hace así o hace así hay que ver qué cúmulo de movimientos hace no es un movimiento es un todo desde Uruguay Andrea te pregunta hace como un año que tengo dolor de cervicales el otro día me di cuenta del camino con los hombros subidos ¿puede deberse a eso? ¿por qué puede ser? puede que tiene miedo miedo claro el miedo ¿qué te hace? ¿vas así? encogido encogido si tú tienes miedo te coges ¿sí? hay que ver qué miedo tiene y por qué tiene que ir así o sea que tu hipótesis es que puede tener miedo a algo a miedo a algo si va encogida habría que descubrirlo esta es la última pregunta ya de momento ya no tenemos más tiempo evidentemente Marisa Condoleo pregunta desde Argentina ¿por qué estoy estancada en mi vida? ¿cómo puedo solucionarlo? una pregunta difícil de contestar Ramón difícil hay que ver tu árbol miramos tu árbol miramos realmente cómo tu vida está estancada dónde te sientes encerrada el por qué te sientes encerrada y qué ves de los demás sobre ti mismo o ti misma que te alejan o te acercan tienes miedo a la gente eres sociable una persona encerrada no es sociable porque está sola cuando Ramón y ya para terminar estás en consulta una persona está en consulta contigo ¿se somete a un test de preguntas o es un diálogo entre uno y otro en el que tú vas haciendo preguntas sobre la marcha conforme vas viendo los gestos? eso vamos haciendo preguntas conforme él se va expresando con las palabras porque si él no tiene nada con su padre por ejemplo no le va a preguntar sobre su padre entiendo ¿cuál es la manera de contactar contigo Ramón? ¿cómo puede una persona acceder a tus cursos a tus talleres o a tu consulta? pues mira en la página de www.totemocional.com ahí está el número de teléfono cursos y está en preparación hay que cambiar muchas cositas porque las hemos tenido que cambiar y estamos con el técnico que va haciendo cosas repite la dirección por favor ¿perdón? repite la dirección de la página www.totemocional.com totemocional que es t o t emocional t o t emocional www.totemocional.com es t o t emocional t o t bueno pues esa es la manera de acercarse y estar un poco más cerca de Ramón Maristani y poder acceder a sus cursos sus talleres en definitiva poder plantearle las cuestiones que quieras a través de su página de su página web Ramón me gustaría concluir esta conversación diciéndote en qué o preguntándote en qué te ha ayudado aparte de evidentemente de que lo aplicas profesionalmente a ti como ser humano que te ha aportado la morfosicología que te ha ayudado el estudio de la comunicación no verbal a ti como observador como mente fotográfica que eres y como persona de diario esa persona de diario de estar comunicándose con gente interaccionando con la sociedad como todos nosotros primero a comprender lo que piensas es tu reacción en el cuerpo observándote observando en el mundo en que vives observando que hay un mundo detrás maravilloso que no es de robótica sino un mundo donde tú puedes disfrutar sea tomando un café sea andando por la calle observar a la gente y observando a todo el mundo también te observas a ti mismo y te da una gran realización porque ya piensas o actúas de una forma diferente porque actuar como mucha gente actúa como un robot yo creo que no tiene sentido el sentido del ser humano es disfrutar de cada momento de la naturaleza de un paseo yo digo por ejemplo mi pareja y yo vamos a pasear después de la consulta y nos sentamos y disfrutamos conjuntamente y entonces lo más bonito es ese momento de saber disfrutarlo y cómo se llega observándote a ti mismo y cuando te observas te das cuenta de tus carencias te das cuenta de cómo era tu abuelo cómo era tu abuela cómo eran tus padres y le das el amor que necesitan y el amor que tú necesitas y te sientes completo de verdad lo digo te sientes completo y en la técnica que enseñamos enseñamos a eso a observar a observar y a ser observado a sí mismo porque no hay mejor observador que que se observa a sí mismo pues Ramón Maristani muchísimas gracias experto en morfosicología como decíamos y también en lenguaje no verbal por toda la información que nos has dado que nos has regalado y que has compartido con todos nosotros con muchísima gente que ha participado desde países tan lejanos y tan dispares como Colombia Georgia Chile, España Argentina, Alemania Holanda, Uruguay bueno ya has visto que ha habido muchas preguntas y que hemos intentado pues que nadie se quede ahí sin poder ser respondido de una u otra manera agradecerte que hayas tenido la deferencia de estar con nosotros una vez más y desearte lo mejor aparte de que todo lo que eres y todo lo que significas para muchas personas y todo toda la información que posees básicamente eres una una buena persona y ese sentir nos llega cada instante que hablamos contigo pues muchas gracias Alfredo ha sido un placer estar contigo con Estefanía que la veo desde aquí es un gran placer haber compartido todos esos momentos con vosotros muchas gracias a Mindalia por darnos la oportunidad de poner un granito de arena y nosotros y nosotros hemos puesto el nuestro estando con todos vosotros y todas vosotras hoy en directo con Ramón Maristani será en otra ocasión cuando volveremos de nuevo con cosas más interesantes con apasionantes temas como el que hoy hemos tratado la comunicación no verbal y también el secreto del árbol genealógico de nuestros ancestros pues será en otro momento en otro tema en el que abordaremos el directo aquí en Mindalia Televisión es tiempo para que nuestra compañera ya despida esta entrevista que hemos titulado el secreto del árbol genealógico Muchísimas gracias a los dos por esta interesante entrevista que habéis compartido con personas de todos esos lugares que ha nombrado Alfredo a vosotros familia muchísimas gracias por vuestra siempre importante participación recordad que el conocimiento no termina aquí podéis ver este vídeo en Diferido en Mindalia Televisión y compartirlo en vuestras redes sociales aprovecho Alfredo para agradecer el esfuerzo de la familia de Mindalia para cambiarse de canal para ver estos directos hasta nueva orden vamos a recordar que los directos serán emitidos en Mindalia Televisión y también recordar que este vídeo será subido posteriormente a Mindalia Televisión y desde ahí os pedimos que si queréis colaborar con un me gusta con un comentario justo debajo del vídeo de vibración positiva pues hacéis mucho por Mindalia por supuesto que sí y también por la humanidad porque haces que vídeos como estos lleguen a todo el mundo así que poco más que decir si os suscribís al canal de Mindalia Televisión en Youtube hacéis también que estos vídeos lleguen a mucha más gente por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós ¡Gracias!